Vamos, que brindamos, que brindamos, que brindamos Hey, 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 hey Es conmigo, te estábamos esperando Ay, Dios mío, qué rico Dios mío El man me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico Dios mío Daniel, display la maquinaria Verde y negra Daniel, display Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Uh, wow Pista, eh, eh Pista, pista, pista mezclando Pista, mezclando DJ Kevin Mix El nivel musical Si no me llamas yo te llamo No voy a permitir que lo enfriamos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Ya que no puedes contestar, man No tienes que explicar, man Siempre nos vemos escondidos Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure Lo de ustedes yo no creo que dure Quieres más con calma no te apures En la cama hago que los sentimientos subes Cuando me dices que ya ganas no te da Tú tienes una enfermedad Tú tienes una enfermedad Tú tienes una enfermedad Tú solo conmigo puedes curar Baby, tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes, baby, yo te hallo Me pides más si quieres más Si ya tú sabes a qué número llamas Ey, yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Si no me llames, yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondida Pero el sentimiento no se puede esconder Ey, yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que no hace contigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Dime los blues Hagan el pa' Las maravillas Slow Mike Big K Daniel Display Daniel Display Daniel Display No quiero hablar como si nada Como si no No quiero hablar como si nada Como si no Mami 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 Si tu estas pensando que voy a caer de nuevo Si tu estas pensando que voy a caer de nuevo Retornalizandote y no, no me atrevo No quiero hablar como si nada Como si no No quiero hablar como si nada Como si no Saraná Ojalá Que te vaya bien Te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Yeah, 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 yeah Oh, oh Alcho Alejandro, mami Yeah Alcho Alejandro, bebé Venga Salgo así calada De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Dándome un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta La tengo puletea junto a mi shawty Dejame el miedo en la gaveta Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Toda la baby Quiere un party Un commentary Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así calada De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum 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 Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te roncando Tú pa' darme like en el liste eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tira y no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tonte Porque puede ser que con el culo no te toque Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué romper Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ay Dios mío, qué rico Dios mío Es más me crió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío, qué rico Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perejito y eso viene normal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no Mi mamá me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perejito y ese viene normal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no No pude no decirle que no No pude no decirle que no No Ay Dios mío, qué rico Dios mío Emma me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Daniels Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Display Ay Dios mío, qué rico Está mixeando DJ Kevin Mix El nivel musical Borralo Rata la muerte, ¿oíste? Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Pero la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Me la tomen en tarjeta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tiene más aún más apretado que un coso Entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Tú eres una deuda cuando mueve ese booty No tiene buqueo como te gasto en el churi Y yo perreo a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero se envició Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llamé, dile fuck you, weputa Rata la muerte, borra Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Con la nariz Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, ¿qué te pasa? Con esa foto, si el batuta, apogaste Pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Daniel A veces te suelo pensar Ya, 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 ya Pero no es lo mismo imaginar Ya, ya, ya Te voy a quear Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Ya, ya A veces te suelo pensar Ya, 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 ya Pero no es lo mismo imaginar Ya, ya, ya Te voy a quear Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte La maquinaria Verde y negro Ya me cansé de pensarte Y mejor que yo tengo que imaginarte Si ya no puedo comerte Ya no hay bella que yo comerte antes Me acuerdo cómo te venía más que una vez Y la cama la rompíamos Y yo no sé ¿Por qué fue que tú te fuiste? Y ahora solo en mis sueños te despiste A veces te suelo pensar Ya, 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 ya Pero no es lo mismo imaginar Ya, ya, ya Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Ya, ya, ya Yo no sé por qué no te olvido El nivel musical Oh, yeah Soy fan de cómo nos comimos Oh, yeah Yo intento pero me hago mal Comiéndome a otros pensando en ti Lo que logro es ponerme más mal Porque pa' terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar Ya, 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 ya Pero no es lo mismo imaginar Ya, ya, ya Quería que hay Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Ya, ya, ya No sé si fue Casualidad Display Pero apareciste en el momento exacto Cuando había renunciado a buscar Yo te vi en la disco pasar No pudimos disimular Las ganas que teníamos de comernos Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Voy a crear un satélite que me diga dónde tú estás Quiero un olente rayo, becky, pa' verte de mapa Cuando tú te pierdas y no te puedes encontrar Te voy a dar un mapa con mi casa, nada más Si se acaba la peli hacemos otra parte Con los problemas ponle un punto y aparte Cada fotografía en tu hit es un arte Se me para el corazón mirarte Si se acaba la peli, hacemos otra parte A los problemas ponle un punto y aparte Cada fotografía en tu shiste un arte Se me para el corazón mirarte Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Mami, siempre te imagino sin ropa Tú volviéndote loca Es que pa' mí no es normal no parar de pensar en tu cuerpo Quiero bailar contigo lento Hacer real mis pensamientos Tú ya tranquila, que voy a hacer que te la viva Y es que siempre te imagino sin ropa Quiero un besito a esa boca Es que pa' mí no es normal no parar de pensar Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Daniel Una pista lenta pa' guayarte Yo traje los Phillies pa' elevarte Juntas tú en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido, pero no te mates Una pista lenta pa' guayarte Yo traje los Phillies pa' levarte Juntas tú en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby, cambiemos el mood Que la que está encima de mí, quizás tú La bicha que le gusta lo pique tú Cuando sale, ya no apagó, no la salud Baby, cambiemos el mood No es la primera vez de este déjà vu Yo sé lo que quieres tú y no te caes Y sigue puesta pa' mi longitud Si quieres quedarte, tengo dos batés Uno en los lados y el otro aparté Por el momento el juego sigue en paté No eres café, pero siempre te lateo Bella que va hasta faltarte el respeto Si supieran lo que manda por tetos Alcor con alcohol en exceso Si tú te pones, te lo meto Bella que va hasta faltarte el respeto Si supieras lo que manda por tetos Alcor con alcohol en exceso Si tú te pones, te lo meto Una pista lenta pa' guayarte Yo traje los philips pa' elevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby, cambiemos el mood No es la primera vez de este déjà vu Yo sé lo que quieres tú y no te caes Y sigue puesta pa' mi longitud Daniel, disclaim Daniel, disclaim Ya lo que quieres despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma Te siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de philips pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo La voz favorita baby Se va pa' la calle En busca de un hangar Ey Donde pongan música ya busca y botellé Oh Y se va pa' la calle En busca de un hangar Ella no quiere amor Ella está puesta pa' el perreo Esto es sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos Dí que hacemos mami Que hacemos mami Ella tiene un espesa que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella, así siempre es ella Perreando es una estrella Tienes de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio para la compa Ella está soldado, está llena de flow Y tú no lo has notado Cómo no recicla en el piso te alejó MMS Mix, tu página minuquera Recordar de Venezuela Ella me dice, ella me dice Ella me dice que la pase a buscar ¿Por qué quiere hankyar? Porque su novio está para la discusión Ella no quiere pelear Conmigo va a culiar Y ya le ataca 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 Ella yo no he visto Otra como tú que me lo hagas Se transforma cuando la luz le apaga Muchos quieren copiarse Pero con ella ninguna se compara Y ya le prende Y ya le prende Y ya le pasa A la envidiosa sorprende Aquí siempre estamos fumándome el baza A mí me gustó A Chimbala le gustó Ella se hizo completa Fui quien la debutó Ella dice que no recicla amores Por eso el novio que tenía los votos A mí me gustó A Chimbala le gustó Ella se hizo completa Fui quien la debutó Ella dice que no recicla amores Por eso el novio que tenía los votos Y ya le ataca 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 Pa' que la ponga a cantar Y esa baby Tremenda bellaca Si quiere leche Ella misma la saca Mala influencia Me son saca Con ese culo Que patea como un haka Y mientras más me le pego A esa demonia A mí me sigue el juego No se quite y me responde Si ve que le mando fuego Me dice papi Ven búscame de nuevo Quiero su yema Ahora no la quiere luego Encima de mí Dale bincote Demuestra que está rica La pelea Estoy tipo de calapaca Pero si me ha sacado Guaca, guaca Me a la chucha Ahora va a olvidar la taca Taca, 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 taca Cámbiate las tenis Por las taca Hay que andar conmigo Se arrebata Te doy el paquete Si tú me la empaca Ella me dice Que la pase a buscar Porque su novio La trata muy mal La chamaquita quiere bailar Y yo que soy un loco Me la voy a robar Y dice así Dale mami No te canses No te voy en romance Yo solo te quiero dar Esta noche tú eres mía No te hagas la loca Yo te voy a cantar Yo te voy a castigar Dale mami no te canses No te voy en romance Yo solo te quiero dar Esta noche tú eres mía No te hagas la loca Yo te voy a castigar Yo te voy a castigar Yo, yo, yo Llegó la para, Chimbala de este lado V1 produciendo, el productor de oro BBC, Puerto Rico, España Y en R2 estoy yo que fue, eh Jay Wheeler, Lenny Tabare Omar El Monte, dímelo Jung Las estrellas siempre andan rolling DJ Hawker, la para record Char y la jefa, la que controla Chimbala de este lado Chimbala de este lado